La situación es la de siempre, primero en el caso de Totolapa, lo de Morelos, esto de Puebla y todo lo que tiene que ver con la pérdida de vidas humanas, pues lamentarlo mucho abrazar a las familias de las víctimas. No son casos que puedan verse como parte de la estadística, no es un asunto cuantitativo, son casos aislados. Es un asunto que tiene que ver con sentimientos, con dolor y así los estamos tratando. Hay una descomposición, siempre lo he sostenido, que vino de la mano de la política neoliberal. Eso no se debe de hacer a un lado, ¿cómo fue que llegamos a esto? Porque en el caso de Totolapa son organizaciones que vienen de tiempo atrás, no surgieron en este gobierno y estamos buscando atender las causas y constantemente mandando mensajes, hasta se burlan de mí cuando le hablo a la gente y le digo a los adultos mayores que aconsejen a sus hijos, a sus nietos, que todos ayudemos para conseguir la paz. ¿No habrá entonces un cambio en la estrategia de seguridad? No, 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 tenemos que seguir con lo mismo porque da resultados, ahí están los resultados. Claro que yo quisiera que no pasaran hechos tan lamentables como los de ayer, pero es fruto podrido de lo que sembraron durante muchos años y de las complicidades, las componendas. Acuérdense cómo se vinculaba la autoridad con la delincuencia, ya parezco disco rayado, pero lo tengo que seguir diciendo porque hay como amnesia, se hacen como que vivían en otro país o como que les entra por un oído y les sale por otro. Pero no se acuerdan que el secretario de Seguridad Pública, el hombre fuerte de Felipe Calderón, era García Luna, que está preso porque protegía a una banda del crimen organizado y se hizo un proceso inmensamente rico con casas en el extranjero o eso ya se nos olvidó, otras barbaridades que se cometían. Entonces, ahí vamos. No, es fácil por eso, pero no dejamos de trabajar todo lo que tenemos.